Ya os contamos el martes que Daniel Lacasa y acompañantes encontraron las vacas perdidas por los montes de Bagüés. Ahora hay que reunirlas con el resto y no les vemos con mucho entusiasmo. De momento tienen que sortear un paso canadiense. Para que entren las vacas, o sea, como por el paso selectivo no pueden ir, hay una puerta generalmente al lado de arriba o al de abajo. Pero que no sé dónde está, que yo no lo he abierto nunca. Que no es puerta, que está ahí. Ah, pues eso es otra cosa, me has imaginado. Aquí, 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 pegado, pegado, Dami, aquí. Ah. Levanta el piquete entero. Ya, 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 vale, vale, vale. Me decía yo que no podía estar muy complicado. Pero me ha hablado ahí abajo, un currugado, no sé qué, no sabía qué me decía. Generalmente en todos los pasos canadienses, para que, pues por si acaso se escapan por fuera o hay que pasar algún animal y por aquí no pueden pasar, hay una puerta a uno de los extremos. En este caso está aquí, ya lo habéis visto que sale bien y ahora entrarán ellas solas por ahí muy bien. Nosotros nos quedamos aquí para que no se asusten y no pasen por aquí. Todo va bien, pero una de las macas ha decidido ir por su cuenta y poner a todos en alerta. Espera, Alberto, apártate ahora un poco. Al fin aparece. Esto es lo que tiene el directo y alguna que es así un poco más asustadiza, ¿no? Pues que, como estábamos grabando aquí, al ver a la cámara así de frente se ha asustado un poco. Entonces justo se ha ido por el canto del alambre y no podía entrar. Me ha hecho correr un poco hasta allá arriba, pero bueno, ahora ya está dentro y ahora ya vamos a cerrar el paso y no pasa nada. Estos son los problemas del directo y la televisión. No todo el mundo quiere ser instagramer, Dani. No, si todas les gusta salir majas en la imagen, lo que pasa que hay alguna que se asusta más y no quiere posar tan fácilmente. Sí, esa es una novilla, es de las jóvenes y entonces es un poco más asustadiza, pero no ha pasado nada, no ha pasado nada. Que todos los males vengan por aquí. ¿Tú crees que las vacas o se entienden? Sí, yo creo que sí, ya. Por pesados que somos repitiéndoles, lo entienden, ¿no? Ya veremos. Aún nos queda un trozo hasta llegar a la nave y ellas parecen no tener mucha prisa. ¡Gracias! ¡Gracias!